Buenos días, Patricia Ferreira, directora de El Shnen Salvaches, Los Niños Salvajes. Lo primero, muchísimas gracias al Festival de Málaga por la selección de esta película. Y bueno, espero que tampoco os arrepintáis, como decía Paco. Ahora cuando tú hablabas del calor, me acordaba yo de nuestro calor también. Pero no solo en Sevilla, sino también en Barcelona. También una película rodada en julio y en agosto. No solo en Sevilla, porque esta película se ha rodado entre Sevilla y Barcelona. En los dos sitios, caramba, qué calor pasamos también. Estaba, como sentiéndome, muy identificada contigo. Bueno, Los Niños Salvajes es una historia de adolescentes. Es una película de un larguísimo recorrido. Un proyecto en el que yo y mucha otra gente, entre ellas la productora, la productora Miriam Porté, llevábamos empeñadas muchísimo tiempo. Que nos ha costado mucho trabajo, como a todo el mundo. Pero que quizá precisamente por eso, creo que hemos conseguido una obra, una película de la que estamos especialmente satisfechas. Yo estoy especialmente satisfecha. Realmente reconozco que estoy muy contenta. Muy contenta con la película. Muy contenta con los actores. Muy contenta con esos chicos, esos adolescentes. Chavales de 15, de 14, de 16 años que han trabajado. No solo los tres protagonistas, que son Marina Comas, a la que recordaréis por la película Pan Negro, fue la que ganó el Goya Revelación, la actriz Revelación, como también por Alex Muner, el actor de Pulseras Rojas, una serie que está teniendo un montón de éxito, incluso fuera de Cataluña, fuera de España también. Y también Albert Baró, que es el tercer protagonista. No solo por ellos, sino también por el resto de los actores, actores de inmenso prestigio, de una gran profesionalidad, que han aceptado hacer papeles mucho más pequeños, porque creían en el proyecto, pues como Francesc Ovella, Ana Fernández, José Luis García Pérez, en fin, un montón de gente. Solamente contaros que Los Niños Salvajes, el título de Los Niños Salvajes, podría llevaros a engaño. Ese título no se refiere, no es una definición de los personajes, no es una definición de esos adolescentes. Es como los adultos les llamaríamos. Quiero decir, no estamos hablando de chicos desarraigados, son chicos normales, que podrían ser vuestros hermanos pequeños, vuestros hijos, no sé, que tienen que sobrevivir en un mundo de adultos, y en un mundo de adultos, y al final algunos sobreviven, otros sucumben, y otros se convierten en algo que no queremos que se conviertan, pero de lo que somos culpables. Bueno, es una película hecha para ellos, y espero que los padres también se atrevan a verla. Nada más. Yo soy Ana Rodríguez, la directora de Buscando a Ennis. Quiero empezar también dándole las gracias al Festival de Málaga. Nos hace mucha ilusión que nos hayáis seleccionado y participar junto a estos grandes directores. Esta película es el primer largometraje de nuestra productora, Hanna Films, y también es mi primer largometraje, y entonces para nosotros ha supuesto dar un paso muy importante. Quiero destacar los actores. Actores con el carisma y el alma de Oscar Janada, Manuela Vélez, Enma Suárez, Jan Cornet, Viro Lunel, Carlos Leal. Yo le estoy súper agradecida, porque son actores que yo admiraba muchísimo antes de rodar, y para mí ha sido un lujo poder trabajar con ellos. Buscando a Ennis es, sobre todo, una película de amor. Es una historia de amor que tiene como punto de partida el momento de crisis y conflicto que hay en una relación cuando una de las partes quiere algo que la otra no quiere, cuando una quiere dar un paso más y el otro no. Este es el punto de partida de nuestra película, y tenemos toda la película para resolverlo. Es una historia que también habla de amistad, como la familia que hacemos a lo largo de la vida, de familia, como la unidad básica de supervivencia, de gente que lucha por lo que quiere, y es también un viaje. Es un viaje porque se rueda en tres países. Se rueda en Madrid, Berlín, Verona y Borgueto. Y es un viaje porque nuestro protagonista masculino, digamos, Oscar Janada, está buscando a su novia, que es Manuela Vélez, pues por todos estos países, que es su pasado. Y es un viaje interior de todos los personajes, pero sobre todo de Lucas, en el que realmente él descubre quién es Amis y quién es él. Yo os agradezco muchísimo esta oportunidad que nos estáis dando. Espero de verdad que os guste. Vamos a ver.